Son tres las células que pueden ejercer ese tipo de acción, la natural killer, los polimorfos nucleares, también los macrófagos. Las reacciones pueden ser mediadas por IgG y también por IgM en el caso sobre todo de las reacciones hemolíticas con incompatibilidad de grupo. ¿Y qué grupo es el que se presenta con más frecuencia en los casos de incompatibilidad a VO? Bien, las células citotóxicas van a expresar o contienen en sus membranas receptores para la cadena pesada de IgG y también para complemento. Hay tres modalidades, el daño celular mediado por complemento, la citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿no? Y hay una tercera, que es una alteración de la función del órgano debido a la actividad de anticuerpos. En el caso, la enfermedad que es el modelo para este tipo de trastorno es la miastina grave, donde se forman anticuerpos que van a estar dirigidos contra el receptor de acetilcolina. Estos anticuerpos van a bloquear o impedir la transmisión nerviosa a nivel de la placa mioneural. Si la enfermedad progresa y llega al estado más grave o más severo, entonces se puede producir parálisis en los músculos respiratorios y el paciente va a morir por parálisis respiratoria. Ya sabemos las dos modalidades de respuesta citotóxica mediada por IgG, ¿no? O anticuerpos y la otra es la mediada por complemento, ¿no? Y este tipo de respuesta la hacen aquellas células que contienen o que en su membrana expresan receptores para IgG y o complemento. Este, bueno, el daño celular mediado por favocitos va a haber una que es la adherencia opzónica, ¿no? Este, y la otra es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos que puede estar a cargo de células natural killer, polimorfos nucleares, macrófagos y también, ¿cómo no?, por eosinófilos. Hay poblaciones de eosinófilos que tienen receptores para IgG, aunque son, es una población de eosinófilos restringida. Bien, este, bueno, el ejemplo para la toma de una célula, este, la célula que va a ser eliminada también puede ser tomada dentro de vacuolas fagocíticas, siguiendo los mismos mecanismos que se usan para la eliminación de bacterias, ¿no? Y esta captura antigénica puede ser mediada por el receptor para IgG o el receptor para complemento. Se incluye a la célula en una vacuola fagocítica y es eliminada. Eso se ve, por ejemplo, en las trombocitopenias, este, autoinmunes, ¿no? Cuando se forman autoanticuerpos contra las plaquetas y las plaquetas opzónizadas después son tomadas por las células fagocíticas para ser destruidas. Y después tenemos la otra modalidad en la cual también la del complemento con los anticuerpos que se han adherido a los tejidos van a interactuar con las células inmunes que tienen los receptores, van a inducir su activación y después estas células van a liberar su contenido que sabemos que son moléculas que causan daño tisular. En el caso de la Natural Killer, este, bueno, la Natural Killer otra vez tiene un receptor de afinidad baja para la inmunoglobulina G. En este caso tenemos una célula que ya está opzónizada por IgG y que está el complejo inmune, este es el complejo inmune, la célula con los anticuerpos, es reconocido por la molécula C16, lo que activa a la Natural Killer, que va a inducir la muerte por apoptosis de la célula blanca. La disfunción celular, en el caso de miastenia clavis, les dije que van a haber anticuerpos que van a estar dirigidos contra el receptor de acetilcolina. La acetilcolina que es liberada no puede interactuar con el receptor y eso lleva a que se produzca una falta de transmisión del impulso nervioso en la placa unión neural. Como les comenté hace un momento, esto puede ser mortal porque puede llevar al paciente a estados de parálisis respiratoria. Bueno, ¿en qué situaciones se ven o qué casos clínicos están asociados a respuestas de hipersensibilidad de tipo 2? En primer lugar, las incompatibilidades ADO, ¿no? Y las reacciones hemolíticas transversionales por incompatibilidad ADO son mediadas por inmunoglobulina M. Todos sabemos que las personas que son O, grupo O, tienen anti-A y anti-B. No pueden recibir sangre A o sangre B porque se produce un problema hemolítico. Los que son grupo B tienen anti-A, los que son grupo A tienen anti-B. ¿Ok? Los anticuerpos que producen la reacción en el incompatibilidad ADO son de tipo IGN. La IGN tiene la propiedad de ser muy eficiente activando la vía clásica de complemento. Y activa, esto hace que la IGN pueda provocar la hemólisis de los glóbulos rojos incompatibles dentro del torrente sanguíneo. A eso se le llama hemólisis intravascular. Entonces, en la incompatibilidad ADO se presenta hemólisis intravascular y es mediada por IGN y complemento. En cambio, hay otros tipos de hemólisis que son mediadas principalmente por inmunoglobulina G. Y el mejor ejemplo es el de la enfermedad hemolítica de recién nacido. La madre RH negativo cuando está gestando un bebé RH positivo se inmuniza y genera anticuerpos anti-RH. ¿Ya? En una segunda gestación, si el segundo feto también es RH positivo, entonces se induce la respuesta inmune. La madre produce los anticuerpos, los anticuerpos son transportados al torrente circulatorio del niño y estos hematíes van a comenzar a ser destruidos. Si la cantidad de anticuerpos que se produce no es exageradamente alta, la destrucción mediada por inmunoglobulina G se va a producir sobre todo en el vaso. Entonces, el hematíes sensibilizado con el anticuerpo va a circular y cuando llegue al vaso va a ser tomado por los macrófagos para ser destruido. Esta modalidad de destrucción o de hemólisis se le llama extravascular y se da en el vaso y es mediada principalmente por inmunoglobulina G. Otras enfermedades que producen este tipo de reacción de hipersensibilidad la anemia hemolítica autoinmune IgG, hemólisis extravascular púrpura trombocinopénica idiopática IgG, ¿no? Las células se van a destruir en el vaso el síndrome de Goodpasture que se debe a un defecto del colágeno de tipo 4. Acá hay un defecto genético La región no colágena el colágeno tipo 4 se va a exponer y para esa secuencia molecular no existe tolerancia inmunológica Van a haber células autoreactivas que van a identificar al antígeno y se van a activar y van a iniciar una respuesta contra autoinmune contra el colágeno de tipo 4 Colágeno tipo 4 hay en la membrana basal del riñón y en la membrana basal pulmonar Entonces estos pacientes van a cursar con glomerulonefritis y con neumonitis Y una de las manifestaciones que puede tener a nivel de vías aéreas es hemoptisis ¿Ok? El otro es el perfibo vulgar que es una enfermedad ampollar Lo van a ver también en su momento en la cual se van a formar anticuerpos que están dirigidos principalmente contra las desmobileínas 1 y 3 induciendo la destrucción de las uniones intercelulares y esto va a estar acompañado de la instalación de una respuesta inflamatoria que va a dar lugar a la formación de ampollas Esta es una enfermedad repito, ampollar Y la última son las reacciones inducidas por drogas Incompatibilidad también Entonces tenemos los anticuerpos son de tipo IgM y los anticuerpos de tipo IgM son los llamados anticuerpos naturales ¿Ya? Porque los tenemos todos ¿No es cierto? ¿De dónde viene la sensibilización? Bueno, los antígenos del grupo sanguíneo son compartidos con bacterias de la flora intestinal normal O sea, nosotros nos sensibilizamos con la sensibilización procede de las interacciones con los antígenos que normalmente tienen las bacterias comensales y entre los antígenos que tienen las bacterias comensales están antígenos del grupo sanguíneo A y B en este caso Repito esta es una la incompatibilidad es mediada por IgM y va acompañada de una activación muy eficiente del complemento que produce hemólisis intravascular el otro es el RH ¿No? Para el RH va a haber hay un un paso de sensibilización entonces no va a ser IgM lo que el anticuerpo que va a medir la respuesta es la inmunolobulinaje ¿No? Y el ejemplo es la enfermedad hemolítica de Resignacir Otros anticuerpos o otros bueno son como 16 grupos sanguíneos que tienen importancia dentro de los 16 además del ABO y del RH tenemos a los KEL al grupo KEL el grupo DAFI y el grupo MNS ¿No? Que está al final La la respuesta hemolítica contra los hematíes que expresan el antígeno KEL o el antígeno DAFI también es mediada por IgG o sea el hemólisis es extravascular y el otro es el MNS en el caso del MN el MN la la hemólisis va a ser mediada por IgM y se va a caracterizar por ser un tipo de hemólisis sobre todo intravascular en el síndrome de Goodpasture le dije se expresa hay una mala conformación del colágeno la porción no colágena del colágeno tipo 4 se va a expresar y va a desencadenar las respuestas autoinmunitarias que van a terminar produciendo la destrucción de los riñones que hay un glomérulo destruido y este en los estudios de inmunofluorescencia de tejido de los pacientes con este tipo de trastorno lo que se observa es un depósito de anticuerpos que tiene la característica de ser lineal ¿ya? que es diferente a lo que se observa en las enfermedades o las glomerulandefritis por depósito de complejos inmunes donde el depósito tiene la característica de ser granular y ahora sí damos por concluida la reunión ¿no? ya estamos al día en las teorías la próxima la próxima